¡Ahí está! ¡Uy! ¿Por qué? ¿Por qué? No lo veas, no lo veas Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Enderman? 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 Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y para los que se pregunten, ¿Epsilon? ¿En dónde estás? Pues resulta que estoy en mi nueva casa Si recuerdan fuimos al desierto a conseguir arenisca Para remodelar la casa Y decidí remodelarla Por una simple y sencilla razón En el video anterior terminamos en aquella aldea Donde dice Dungeon bajo el agua Y al terminar el video les dije que iba a ir a buscar Una perla de Enderman, o iba a tratar de conseguir una perla Para poder hacer un portal como este Y teletransportarme de forma más rápida A aquella aldea Pero no he podido conseguir la perla Así que decidí encantar una de mis espadas Con saqueo y tener más probabilidad De obtener esa perla Pero como no me cabía la mesa de encantamientos En la casa anterior, tuve que remodelar Esta casa O tuve que construir esta casa Para tener espacio Donde poner la mesa de encantamientos De hecho les estoy pasando imágenes Del proceso de la construcción Y pasaron Pasaron varias cosas ¿Saben? En primer lugar Si ustedes recuerdan Yo tenía una novia aquí en la casa Que por cierto ya estaba loca Por mi la muchacha Estaba a punto De caer en mis brazos Pero Resulta que la mataron Mientras construía la casa Estaba en el segundo piso Y la mataron Junto con otro fulano Que me había traído a la casa De hecho traje a dos vagabundos Que me encontré perdidos Extraviados por el campo Y este Es uno de ellos Pero fue el único que sobrevivió A los otros dos los mataron Y este fue el único que sobrevivió Y lo traje Porque en el comercio Me cambia trigo por esmeralda Y me va a ser muy útil En algún punto Por eso es que tengo A este fulano por aquí Ahora Ya tengo la mesa de encantamientos Y voy a tratar de encantar Esta espada Con saqueo A ver si me dan castigo Empuje Irrompible Uuuu Oye pues trae Varias cosas buenas Pero yo Ahorita lo que me Lo que me interesa Es que me den saqueo Saqueo Eh Saqueo ¿Por qué? No Me lo dan A ver Así Filo Empuje Pesadilla Es que Está difícil que me den Saqueo Aspecto de fuego Híjole Ese también me serviría mucho Pero Yo creo que con unas librerías más Aquí está Saqueo Irrompible 3 Castigo 4 Y saqueo Bien Así me voy a quedar Con esta espada Y me la voy a llevar Ahorita que ya es de noche Voy a salir A ver si encuentro Enderman Y A ver si puedo obtener la perla Así rápida Rápida Mente Viene el arbolito Vamos a ver si funciona saqueo Si el arbolito me da semillitas de esas que suele dar ¿Qué? No me dio nada Tenía que haberme dado semillitas ¿Qué no se supone que tengo saqueo en mi espada? Saqueo 3 Y no me da lo que Lo que necesito A ver Me estás decepcionando Espadita Me estás decepcionando Muérete tú Ah bueno Oye este si me dio 5 de pólvora Bueno algo Algo es algo Algo es algo Vas para allá Vas para allá Enderman Ahora La cuestión aquí Es encontrar Es encontrar a los Enderman Porque son un poco complicaditos de encontrar Son Se escabullen Se escabullen los Enderman Me envenenó Hijo de su Ya sabía que había un creeper atrás de mí Pero se me durmió Se me durmió en ese momento Uy mira que hoyote hizo Que agujerote hizo ese creeper En fin Vamos por acá Vamos por acá Enderman Voy en busca de Enderman El cazador Epsilon El cazador de Enderman Por esta noche Voy a ser el cazador de Enderman Y de paso pues también agarro polvora Porque es útil Aunque ustedes no lo crean La polvora Uy un fantasma Uy me dropeó algo Bien No sé que sea Creo que era Redstone Y Y también me sirve Vamos por acá Un esqueleto Un lobito Vas para allá esqueleto Quítate Sácate de aquí Tengo huesos Tengo flechas Pero de Enderman Ni sus luces Miren De los Enderman No hay absolutamente Ningún Enderman Así que Vamos a acelerar esta cacería A ver si logro Encontrar Algo interesante Uy mira ya hay algo Que es eso Un trolezote Un trolezote Es un ogro Un ogro Pero para matarlo Necesito pelear a distancia Y con la espada No lo voy a lograr Así que Voy a ir para O igual y si Según tengo entendido El ogro si me pega Me incendia No es que tiene poderes Muy Muy macabrones Ese Ese mono Así que No Voy a tener que Regresarme Por donde Deje mi pistola Aquí esta la pistola Me voy a llevar Esto Y Creo que es lo Unico que necesito Así Voy para acá Voy para O que la salte mono Salte Vamos 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 De cacería De cacería Con un plomazo Tengo que matar A ese ogro Y eso si no ha desaparecido Creo que ya ha desaparecido A ver A ver Había un ogro por aquí A mi no me engañan Aquí esta Y ahí viene la arañita Ahí viene la arañita Adios Y Adios Y ahí esta el ogro Listo El esqueleto También tiene que pelar Cacahuates Adios Ahora si Vamos por el ogro Esta listo ogro Porque ya te cargo el payaso Vas para allá Y Creo que con un espadazo Lo alcanzo a matar Uh Listo Murió Y que me dropeo Que me dropeo Que me dropeo No me digas que lo que me dropeo Se cayó al fuego Y se murió Ah no Pues de hecho me dio fuego No se para que sirva precisamente Pero Yo supongo que es algo que Ya en un futuro Voy a utilizar No se ve absolutamente Ningún enderman Porque Ya esta a punto de amanecer Y no he encontrado Ni un solo enderman Voy a correr por acá A ver si por estos rumbos Encuentro algo interesante Enderman 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 Y no Al parecer Jamás en la vida Uy ahí hay un ogro Ahí hay un ogro Yo quiero matar al ogro Muérete tú también De paso De paso Pues ya que esta por aquí Matamos al escorpioncito este Y allá esta el ogro Vamos a darle un balazo Desde aquí Uy Ay por qué Cazador de ogros Cazador de ogros Sacatelas Ay ese se murió de uno Uy que fácil se murió Y que chafa Que chafa ogro Uy quien esta por aquí Tenia que ser el pollito A ver pollito amarillito Quítate Ahora No Definitivamente No apareció Ni un solo Enderman Pues nada Ya amaneció Y fue otra noche De fracaso Mira un montón de pollos Ahí formados Un ejército de pollos Me viene a atacar Ya pasó la noche Y no apareció Ni un solo Enderman Así que no tuve chance De utilizar la espada De saqueo con él Y tener Y ver si si funcionaba Para obtener la La perla Pero mientras anochece Nuevamente Les muestro Algunas de las cosas Que conseguí En las cacerías anteriores Esto Este fuego Y estos corazones de fuego Los acabamos de conseguir Ahorita Conseguí estos slimes En las cacerías anteriores Conseguí este casco Que me lo dropeo Un fantasma Creo que me dropeo Este casco Y este cañón de confeti También lo conseguí Es lo más interesante Que he conseguido Hasta el momento Y me voy a poner este casco Porque se ve que es mucho mejor De hecho Me da más resistencia Todavía Que el casco de hierro Vamos a Vamos a comerciar Con este mono Para ver Cuanto Podemos sacarle De esmeraldas A ver Cuanto Le podemos sacar De esmeraldas A este mono Voy a quitar estos Uy Vamos a sacar bastante A ver mono Mono Comercio Quiero Así Y así Quiero muchas esmeraldas Tres esmeraldas Ok Quiero otras dos Bien Tengo cinco esmeraldas Que me acaba de dar Este fulanito Tan amablemente Y me las cambio Por un montón de trigo Que pues a mi No me sirve De gran cosa Pero Al parecer Para el si es útil Así que Bueno Si cambia esmeraldas Por trigo Yo quien soy Para juzgar su Su comercio De ese señor Que se ve tan honrado Y tan amable Me alcanzara Para encantar Otra espada No Ya no Voy a esperarme Para poner otras librerías Y poder hacer encantamientos Full ya Completamente Nivel 30 Y poder tener Una espada full Y ya en un futuro Encantarme Toda la armadura Completa Ponemos estas esmeraldas Por aquí Y la noche Ya ha llegado Pero me acabo de dar cuenta Que me falto Tapar ese hoyo De De allá Que es un pequeño Tragaluz Me falto taparlo Con un bloque El problema es Como voy a llegar Hasta allá Voy a necesitar Poner bloque 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 Y Listo Ya esta Ahora quito esto Agarro mi pico Y Listo Ya se hizo de noche Y ya estoy listo Para volver A salir De cacería Ahora si Quien quiere filo Quien quiere Pum Pum Abrete Abrete por allá Salimos a la cacería Nuevamente Cacería de enderman Oh Muérete Muere 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 Quietate Me estas molestando Viene un creeper Creeper Mas polvora Para mi Perfecto Esta polvora Me va a servir También Me pongo a matar creeper Porque la polvora Me va a servir mucho Ya después les voy a enseñar Lo que se puede hacer Con la polvora Endermans Enderman Donde están Enderman Donde están Yo se que están por aquí No se escondan Uy Un esqueleto dorado Si Que me dio Que me dio Que me dio Hay un arco Que basura Arbolito Dime tu Muere Y muere Listo Por que no me das semillitas Ese arbol Bueno En fin Ya tengo Si la siembro Pues no pasa nada Mueres Y mueres Y mueres Uy mira Me dio hierro Ese zombie Me dio hierro Otro arbolito Me caí Me volví a caer Y No Ok Ok No pasa nada No pasa nada Plan B El plan B de siempre Vamos por la espada ¿Por qué? Siempre Mugrosos árboles Me tienen que matar Voy por mi espada Y vamos para allá No pasa absolutamente nada Voy a donde dice Last is dead Y ahí hay una cosa Que tengo que matar No sé que sea Pero se ve interesante Vamos ¿Dónde está el árbol? ¿Dónde está el árbol que me mató? Por aquí está Uy ¿Dónde está? Híjole Ahora están rodeando mis cosas ¿Por qué siempre que me matan Aparecen un montón de mobs Rodeando mis cosas? O sea Todos se las quieren robar ¿Verdad? Quieren robarse mis cosas Pero no Son mías Me pertenecen a mí Voy por acá Aquí están mis pantalones Mis calzones Mis calcetines Y... ¿Qué más? 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 ¿Qué? ¿Ya es todo? ¿En serio? ¿Por qué no traía más cosas? Más te vale Que tú no me hayas robado nada ¿Eh? Pobreco ¿Tú me robaste algo? Pues por si las moscas Tómala Y... ¡Tómala! ¿Me robaste algo? A ver Creo que ya no falta nada ¿Eh? Creo que ya es todo A ver Por acá Se volvió loca mi cabeza Creo que ya son todas mis cosas Aquí hay un poquito de experiencia Pero... Fuera de eso Mmm... Ya Es todo Es todo ¿Quién viene? ¡Uy! Vienes a jolovar araña Bueno Me tengo que regresar Rápida y urgentemente Pero de paso me pongo mi armadura Por si las moscas Durante el camino Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo Sí ¡Uy! ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que me pegó? ¿Alguien me...? ¡Ahí está un Enderman! ¡Hijo de eso! ¿Por qué justo cuando... Está bien Cuando no te... ¿Quién me está pegando? ¿Por qué? ¿Quién me está pegando? ¿Y por qué? ¿Quién me está pegando? ¿Y por qué? A ver Ah... Voy a poner mi espada Por acá La que no necesito Y me voy a llevar la de saqueo Que es la que sí necesito Y ahora mismo Lo que necesito es saber ¿Quién es el que me estaba pegando? Alguien me estaba golpeando por aquí Y justo cuando me acabo de encontrar Un Enderman De aquel lado Pero no pasa nada Ya me vio el Enderman ¡Ahí está! Bien... ¡Uy! ¿Por qué? Aquí No lo veas No lo veas Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿Enderman? 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 ¿Estás adentro de mi casa Enderman? Enderman Creo que está en mi balcón Voy al balcón ¡Uh! Al balcón está el Enderman ¿Qué? ¿No está por aquí? A ver ¿Por qué se pierde? Si yo lo quiero matar Yo tan amablemente Que lo quiero matar Y el Enderman Que no se deja No se deja A ver Debe estar en la azotea Entonces Si no está allí Entonces está en la azotea Y de hecho ya se robó Unos bloquecitos de mi casa ¡Híjole! Con que no se ponga A robarse mis bloquecitos Ese Enderman Aquí está la pistola Uy igual con un balazo Lo tumbo No veo al Enderman Por ningún lado Igual no está Ahí está Ahí está Ya lo vi Ya lo vi De aquí no te escapas Enderman De aquí no te escapas Pelas, pelas, pelas ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! Tengo perla Tengo perla ¡Uh! ¡Uh! ¡Fiesta! ¡Fiesta! En casa de Epsilon El día de hoy Porque conseguimos la perla ¡Sí! ¡Uh! 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 ¡Dance at the party! ¡Bum! 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 ¡Todos! ¡Fiesta en casa de Epsilon! ¡Uh! 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 ¡Sí! 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 ¡Bueno! ¡Ya! ¡Basta! ¡Fuera la música! ¡Basta de fiesta! Ya obtuve la perla Que necesitaba ¡Uy! Y no solamente una ¿Eh? Me dieron cuatro perlas Una ¿En serio? ¿Qué? El karma Para acordarme Cómo es que se crafteaba El... El portal Así está Dos de redstone Un bloque de hierro Híjole Y cristal Bueno Ok Me voy a dormir Para que ya no me estén acechando Estos monos Híjole Tenía ganas de ver Quién es ese mono Que está allá Que de hecho ahí sigue Allí sigue Todavía puedo Ir a matarlo Y a ver si me dropea algo Algo interesante Allí hay otro enderman Teletransportándose Como loco Por todos lados Aquí viene un creeper Aquí viene un creeper Yo te espero Creeper Yo te espero Creeper Listo Uh ¿Qué es eso que aparece en el mapa entonces? Aparece que hay Una especie de mob extraño Que yo no había visto Ahí viene este No, ya Olvídalo ¿Y tú qué vienes a hacer aquí? ¿Por qué empiezan a rodear mi casa Estos monos? Nadie los invitó a mi propiedad Voy a Voy a antorchar aquí Tengo antorchas Sí Voy a ponerme a antorchar Aquí Para que Aparezca la menor cantidad De mobs Posibles Así Así Y así Y así Y así Y así Listo Ya después voy a acercar mi Mi corralito Porque esto va a ser una especie de jardín Ya después Todavía faltan varios detalles de la casa Pero eso es Poco a poco Ahora lo que necesito Son El redstone Necesito el redstone Necesito el cristal También ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el cristal ¿Cuánto necesito de cristal? Necesito Tres de cristal Ok, sí me alcanza Bloque de hierro Tendré hierro Eso sí, no sé No sé si tenga hierro suficiente Yo pienso que sí Por supuesto que sí Vamos a hacer el bloque Vamos a hacer un bloque de hierro Y Con esto ¿Qué? Dije de hierro A ver, a ver, a ver Concéntrate Así 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 Y así Listo Ya tengo bloque Ya tengo todo lo necesario Para hacer esto Eran dos de redstone por acá Un bloque de hierro por aquí Tres de cristal por acá Y una perla de enderman en medio ¡Listo! Ya tengo mis nuevos portales Que me van a servir Ahora sí tengo que ir a la aldea De aquel lado Para poner los portales Y hacer la nueva travesía Tengo que guardar las cosas Que ya no voy a ocupar aquí Por ejemplo Igual y las perlas de enderman Sería bueno llevármelas Por Por si me encuentro Alguna otra cosa interesante Y necesito poner otro portal Voy a guardar las perlas aquí Voy a guardar los portales aquí Voy a guardar El hierro Ya lo tengo que dejar aquí Dejamos el redstone Esto no me sirve de nada Todo lo que no me sirva Ya lo voy a dejar Dejo estas chuletas Por aquí Y ahora para ir mejor preparado Voy a agarrar la pólvora Voy a agarrar el hierro Y voy a agarrar el limonite Y vamos a craftear algunas cosas Que me van a ser bastante útiles Para mi travesía Voy a poner aquí esto Pongo aquí esto Y pongo esto por acá Y tengo granadas Esto es lo que me va a servir Así Ya con eso Con eso es suficiente 32 granadas Por si se ofrece De repente se podría ofrecer Yo no lo sé Hay también las pokebolas Esta pokebola está vacía Voy a fabricar Otras cuantas pokebolas Agarro el hierro Que más era Que más era Que más era lo que tenía que hacer Así Voy a calentar un poquito De piedra De esta Así Unos cuantos de estos Y aquí Que más necesito Pues necesito el carbón Claro Necesito el carbón Obviamente Ahora sí Esperamos A que se cocine la piedra Porque vamos a ir a la travesía Ahora sí Vamos a volver A la aldea Que está allá Voy a poner el portal En la aldea Y voy a tratar de llegar A la que estaba en el cielo Ustedes me dijeron Yo pensaba que era una dungeon Pero ustedes me dijeron Que una La chiquita La casa chiquita Si es una dungeon Pero que la otra Es una ciudad flotante En el aire Es como una tipo aldea En la que hay bastantes Cofres En los que puedo agarrar Algunas cosas Así que voy a ver Si puedo poner Uno de los portales En la aldea Que está flotando Sobre el agua Y otro de los portales En la aldea Que está flotando En el aire Esa va a ser La misión Del día de hoy Ya tengo estos Ahora si Los convertimos en botones Así Ya tengo cuatro botones Pongo botones en medio Pongo Carbón hacia los lados Creo que es así Cuatro Pongo el hierro Aquí en la parte de abajo Y pongo el redstone En la parte de arriba Y ya tengo Cuatro pokebolas Más Tengo cinco pokebolas En total Que las voy a meter En mi mochila Pum 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 Y pum Y listo Ahora si Vamos a dejar Las cosas Que ya no ocupamos Dejo El limonite Dejo La pólvora Dejo Este hierro Por acá Y necesito un diamante Para descarbetear Estas cosas Y obtener Más hierro Todavía El redstone Lo pongo Aquí Y creo Creo que eso Sería todo Lo que me tengo Que llevar Espero que no Se me esté Olvidando Nada Porque Ahorita Me están Pasando Tantas Cosas Por la Cabeza Que Tengo Que hacer Que podría Hacer En este Episodio Pero estoy Seguro Que no Me va a Alcanzar El tiempo Así que Creo Que con Esto La hacemos Por ahorita Ya si necesito Comida Pues los vecinos Son muy amables Y ellos Me van a Me van a Regalar Algunas cositas Híjole Este ¿Por qué? ¿Quién te invitó Mono? Sáquese Ay no cabe No cabe Pobre menso No cabe Vamos por acá Cerramos la puerta De mi casa Para que esté Completamente segura No se me olvida Nada A ver si cerré La parte de arriba Es que antes de salir De viaje Necesito revisar Que mi casa Esté bien segura Que esté bien segura Ahora sí Vamos allá Donde dice Dungeon Bajo el agua Y si llevo Los portales Híjole En serio Es como cuando Sales de viaje Tienes Que Revisar Que hayas llevado Todo lo necesario Me voy por acá Voy por acá Igual y me hubiera Hecho una armadura nueva Porque esta ya está Ya está dando Las últimas Pero ni modo Ni modo Vámonos así Voy de este lado Uh 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 Comienza la aventura Epsilon Pum 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 Corre Epsilon Corre 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 Oye ¿Por qué me da tanta hambre? Apenas he corrido un poquito Todavía ni me alejo tanto de mi casa Y ya el mono se está muriendo de hambre Es que esta espada hace que te dé hambre Ya iba para allá Pero me acabo de acordar que tengo un barquito En el que regresé La vez pasada Cuando volví a mi casa Y el barquito debe de seguir aquí Yo no le hice nada Y espero que nadie me lo haya robado Y si así es El barco Debe estar todavía Por este rumbo A ver barquito 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 Híjole Estos desgraciados Van a empezar a atacarme A diestra y siniestra Ya Uh uh Me acabo de encontrar un bloquito A ver Vamos por acá Un cuadrito Me encontré un cubito Esto también es importante Y es una de las razones Por las que traigo Las Uy pero ¿Por qué? A ver Pistola Pum Sáquese por allá Vas Vas Bien Bien Luego me gusta hacer que estos monos Se peleen entre ellos Porque se empiezan a pegar entre ellos Uno le pega al otro Y así Ya Se hicieron enemigos para toda la vida Juel Ay Mató al bloque ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué hizo eso? Ah Desgraciado Mató el bloquito Que yo quería agarrar Bueno Está bien Está bien No pasa nada También eso es lo que se me olvidaba Necesito unas cuantas florecitas Por si me llevo Por si me llevo a encontrar otro bloquecito Por allí En el camino Juel Este es más fuerte que los otros Igual baja la misma sangre Pero aguanta Más que los otros Listo Murió Murió Hay más florecitas por aquí Igual y me encuentro otro bloquecito Otro bloquecito No Lo mataron Era el único que había Y lo mataron Solo por eso Muérete Desgraciado Me subo a mi barquito Y Vamos allá Aventura Epsiliana En el mar Oye Yo pensé que estaba No es que esta es otra aldea De hecho Esta es otra aldea Y creo que a estos vecinos No los he visitado Ya me acordé que me los tope de camino para acá Y no los visité precisamente porque yo quería visitarlos en video Creo que estos vecinos no tienen nada interesante Así que mejor continuamos Avanzando Hacia aquel lugar Ese Está bastante lejos Así que me voy a teletransportar Y llegamos a la aldea A la dungeon submarina Entre ¿Qué es eso? ¿Por qué siempre cuando estoy a punto de teletransportarme a algún lugar Me topo con cosas que Que jamás he visto En serio que esas cosas Nunca Las he visto en mi vida ¿Qué es eso? Es una jaula Igual y hay una bestia Allí encerrada Que hace cosas malas A ver Vamos a ver que nos topamos por allí Espero que no haya algo Algún monstruo Asesino Uy mira son monitos de esos rojos No Entonces no me interesa Si son monitos de los rojos matones No me interesa Ahora si Nos teletransportamos Para allá En 3 2 1 Listo Ya estamos en la aldea Aquí está la taberna En la que dormimos en el video anterior Por acá tenemos La que ustedes me dijeron Es una aldea flotante Esta Me dijeron también Que es una dungeon flotante Y por allá me di cuenta Que hay otra aldea más Tenemos muchísimo Que explorar En estas tierras Así que Vamos a entrar aquí A la taberna Entramos a la taberna Y Es momento de ponerla De poner el portal Yo pienso que lo voy a poner De este lado Aquí Para aparecer Aquí si Ah caray Lo tengo en la mochila Aquí está Siempre voy a aparecer Aquí cuando me teletransporte Y se va a llamar Esto se va a llamar Mmm Dungeon Submarina Así Submarina Así Le ponemos Ya me dio el registro Que es este Y en teoría Nunca he hecho esto En teoría Si me paro aquí Deberían de aparecerme Las tres Los tres lugares Que tengo Aquí está Mina 1 Casa Y dungeon Submarina Me voy a la casa ¡Listo! ¡Uh! Funcionó perfectamente Hasta aquí Vamos a dejar El video del día de hoy En el siguiente capítulo Vamos a subir A la aldea flotante A la otra aldea Que está en el aire Para poner El siguiente portal Y ver Que podemos encontrar En esas tierras Pero por lo pronto Hasta aquí Vamos a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario De compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y muchas gracias A todos aquellos Que apoyan el canal Dejando su like Y dejando su comentario En cada una de las series Que subo A Epsilon Gamex Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!